Buenas tardes a todas y todos los que estáis en directo y también a los que estáis siguiendo a través de internet. Bueno, lo primero es darles las gracias a Víctor Cabré por su amable presentación y a la organización de las jornadas por plantearme el reto de presentar el tema de la estigmatización y el bienestar psicológico en menos de 30 minutos. Desde junio hasta hoy tengo que confesar que me he arrepentido muchas veces de haber aceptado la propuesta, pero bueno, creo que merece la pena el esfuerzo y a ver qué tal sale. La estigmatización de los usuarios de los servicios de salud mental ya preocupaba hace 40 años cuando empecé a formarme como investigador y como psicoterapeuta. Desde entonces no se ha dejado de intentar normalizar la asistencia psiquiátrica, psicológica, pero yo creo que con muy poco éxito. En estos minutos voy a decir que yo creo que los profesionales contribuimos al fracaso de esos intentos porque nos empeñamos en hacer nuestro trabajo envolviendo a las personas con etiquetas y promoviendo que otros lo hagan. La organización me propuso que en el título de la presentación figurase no salud mental sino bienestar. La idea me parece muy acertada. Yo creo que normalmente se ve el tema de la salud física y salud mental como si fuesen dos partes de una tarta y está por un lado una y por la parte de la otra. Yo creo que en realidad la relación es distinta. Yo creo que la salud física está incluida, es como si estuviese envuelta por todos los temas de salud mental. Y esto cuando se formula con la idea de bienestar yo creo que es mucho más claro. El bienestar completo de una persona incluye muchas más cosas que la capacidad funcional o los dolores o dificultades físicas que uno tenga. Entonces el problema es que estigmatizar es muy fácil, hacerlo y sin darse cuenta. Estigmatizar a alguien es envolver a una persona en una etiqueta que le hace difícil vivir. Y hay muchas veces que uno no sabe exactamente cuál es la repercusión que está teniendo lo que uno hace, lo que uno dice, cómo uno está devolviéndolo a la otra persona lo que le ocurre, qué repercusiones va a tener en su vida. Nos gustan las etiquetas porque nos permiten anticipar todas las características relevantes de aquello que etiquetamos. La etiqueta perfecta es la que nos permite saber qué hacer sin necesidad de averiguar nada sobre el elemento en concreto que estamos examinando. Digamos que la etiqueta perfecta es la que nos invita a asumir el principio de que visto un caso están vistos todos. Preparando esta presentación me han venido recuerdos de muchas personas. Quiero contar la historia de una de ellas que me hizo pensar mucho en los diagnósticos y las etiquetas ya al comienzo de mi carrera profesional. A los pocos años de haber empezado. En 1987 yo estaba trabajando como psicólogo clínico en un servicio de salud mental en un hospital comarcal que se iba a abrir, no estaba abierto en aquel momento. Y a mi compañero psiquiatra y a mí nos llegó una petición de interconsulta del servicio de traumatología y entonces conocía a una mujer que se llamaba Ana. Ana tenía poco menos de 30 años, era un poquito más joven que yo y estaba catalogada de autolesionista. Tenía una herida en un muslo que no se curaba y entonces la cosa había evolucionado muy mal hasta el punto de que el músculo se había retraído y entonces ella no podía apoyar la pierna en el suelo. La tenía levantada permanentemente y caminaba con muletas. Y luego también le faltaba una oreja porque había tenido primero infecciones reiteradas en el pabellón y había terminado por destruirla por completo. Entonces le faltaba la oreja. Además, la infección de la oreja había afectado algunos nervios de la cara y entonces tenía parte del lado izquierdo de la boca caída. Bueno, realmente tenía una situación física muy dura. Muy, muy dura. Bueno, vi, hablé con Ana regularmente durante varios meses, escribí notas y redacté informes, pero no conseguí que la gente del servicio cambiase de opinión sobre lo que le pasaba. Ellos pensaban que hurgaban las heridas y que se reinfectaba continuamente y que ese era el tema. Bueno, al cabo de un tiempo, trasladaron a Ana a una unidad de cuidados mínimos en otro hospital y yo me presenté al médico que le asignaron. Al médico, obviamente, le había llegado la historia y entonces me expresó las dudas que tenía, bueno, él y el personal. Y yo me di cuenta que sí, bueno, que hacía falta un cambio radical porque si no se iba a reproducir otra vez la misma situación del hospital de proveniencia. Bueno, hablé con Ana y le dije que a quien no tenía buena pinta y entonces que se me ocurrió una manera de convencer al nuevo equipo y que era que pidiese que la atasen a la cama y que valorasen la evolución con la seguridad de que ella no estaba tocando la herida. Ana le pareció una buena idea y me pidió que se lo dejese al médico. Lo hice y las dudas cesaron. Las dudas cesaron, pero a la prueba no se hizo. Unos meses más tarde, a Ana le dieron de alta con la atención domiciliaria, fue a su casa y volvió a la comarca donde yo estaba trabajando. Una mañana, cuando llegué a trabajar, el médico de la UCI me avisó que tenía Ana ingresada con una escepticemia. Me contó que había acudido al servicio por la noche en un taxi acompañada de su madre, quejándose de un dolor de estómago muy intenso, que en urgencia se habían avisado al médico de guardia del servicio que la conocía, de traumatología, y que el traumatólogo no la había creído y había dicho que no le pasaba nada, que esto era la historia de siempre y que no le pasaba nada. Ana se marchó a su casa y a las pocas horas volvió, volvió a trazar el servicio de urgencias, volvieron a llamar al equipo de traumatología y el traumatólogo volvió a insistir que no le pasaba nada, pero en esa ocasión la persona que me informaba, el médico de la UCI, la UBI se llamaba en aquel momento, pues le dijo que la ingresaba él. La ingresó y efectivamente lo que descubrieron es que tenía una perforación de estómago. Bueno, yo fui a verla a la UCI, no pude hablar con ella porque estaba inconsciente. Al día siguiente, cuando fui a verla de nuevo, me dijeron que Ana había muerto. Bueno, ese año dejé de trabajar en los servicios públicos de salud mental y no quise volver a hacerlo hasta el año 2015. Bueno, voy a compartir una presentación de PowerPoint. La empatía es una palabra que afortunadamente se ha puesto muy de moda. Por desgracia yo creo que la definición que se utiliza normalmente no es del todo precisa porque la empatía no consiste solamente en ponerse en lugar del otro, consiste en ponerse en lugar del otro y acertar. Hay otro término que es muy importante, que es el término solidaridad. La solidaridad consiste en hacer tuyos los sentimientos y las causas de otra persona. La unión de la empatía más la solidaridad se puede llamar compasión. Un personaje de la historia retransparente de Rosa Montero hace la siguiente definición que me parece muy interesante. Dice que la compasión es la capacidad para sentir el sufrimiento del otro, el miedo del otro, la necesidad del otro, que es el entendimiento profundo del dolor de los demás que solo se consigue tras haber entendido el dolor propio. Bueno, lo que el evitar la solidaridad y la empatía, evitar la compasión en el trabajo tiene su lógica. Muchas veces la gente, bueno, me ha dicho y nos dice, no, vaya trabajo más duro que tenéis, estáis todo el tiempo yendo penas y dificultades. Y bueno, y es verdad, tenemos un trabajo muy duro. Tenemos un trabajo muy duro que depende de que nos metamos, escuchemos la historia y nos metemos en la historia de la gente. Y lo que hicieron con Ana influyen en sus valores y las ideas de las personas que le atendieron, pero también una forma de entender los problemas psicológicos que elimina la compasión. A ver, la compasión se destruye cuando no podemos ponerlo en lugar de la otra persona, cuando no podemos, no queremos imaginarnos en las circunstancias de la otra persona, entre otras cosas porque imaginarse en esas circunstancias es duro. Cuando una persona es envuelta por alguien con una etiqueta, corre el riesgo de que otras personas lo sepan y hagan lo mismo. Cuanto más eficaz parezca la etiqueta, más peligroso corre la persona de que la empatía y la solidaridad dejen de llegarle. Bueno, la cuestión es que las etiquetas envolventes desde los años 90 se han estado abandonando en la investigación en psicología. Entre otras cosas porque cuando se agrupaban a las personas en función de las etiquetas diagnósticas y se hacían determinadas pruebas sobre resolución de problemas, percepción, etc. los resultados de las investigaciones no concordaban entre sí. La razón era que el grupo, aunque tuviese la misma etiqueta, era muy heterogéneo. Con todo, las etiquetas diagnósticas se usan como si explicase en algo en salud mental. En realidad, una etiqueta diagnóstica sirve para catalogar quejas, no para catalogar personas ni catalogar situaciones en las que esas personas se hayan encontrado y en las que se están enfrentando. El sentido común que nos da la cultura hace que algunas de estas, digamos, de estos tratos parezcan que carecen de importante, que no tienen una repercusión digna de tener en cuenta. Yo creo que nuestra cultura nos pinta psicológicamente con una fortaleza que es tan fantástica como la fortaleza física que nos atribuyen las películas de acción. Bueno, realmente en las películas de acción vemos como la gente se da golpes, patadas. Una patada voladora en la vida real probablemente no te atonte si la recibes, sino que te mate. Y, desde luego, un salto, una persecución, un saltar de un tejado de tres metros de altura y seguir corriendo en la vida real cuando saltas es probable que no te puedas levantar porque te hayas roto más de un hueso en el pie. Incluso el darse puñetazos con las manos desnudas, lo que ocasión normalmente son fracturas en la mano. Por eso se ponen guantes de boxeo, no para proteger o para amortiguar el golpe que recibe el contrincante, sino para evitar que la mano del que da el puñetazo se fracture. Bueno, nuestra fortaleza psicológica es tan pequeña como la fortaleza física. Y uno sabe cómo es esa fortaleza física cuando te levantas a oscuras y te das con el que hició una puerta a una velocidad de, no sé, de medio metro por minuto, ¿no? O sea, a una velocidad pequeñísima y parece mentira cómo se puede hacer de daño uno con cualquier cosa, ¿no? Hay una historia que yo he vivido y, bueno, que he contado muchas veces y que he preguntado muchas veces a la gente por ella, ¿no? Es un día fui a comprar una barra de pan a la panadería de costumbre y ese día, bueno, la barra de pan que me dieron estaba perfecta, el precio al que me lo dieron también lo estaba, pero el dependiente debía pasarle algo, ¿no? Con lo cual, en lugar de decirme, aquí tienes, es tanto, golpeó con la barra de pan en la mesa ligeramente, nada que fuese a romperla ni nada por el estilo, y yo salí de allí disgustado. Salí disgustado y dándole vueltas y vueltas a la escena, porque había hecho eso, a santo de que venía, etcétera, etcétera. Y además le di vueltas hasta que hablé con una amiga y entonces le conté y entonces cuando hablé con la amiga ya, bueno, pues como el término que se utiliza normalmente en Asturias es desahogarse, ¿no? Hasta que me desahogué contando aquello, entonces efectivamente aminoró mucho el malestar, ¿no? La cuestión es por qué ese malestar, porque desde un punto de vista estrictamente comercial yo simplemente conseguí mi barra de pan y al precio de siempre, no había nada extraordinario. Bueno, yo creo que se gasta mucho dinero en entrenar a comerciales y a dependientes y dependientas y a personal de banca, etcétera, etcétera, y por supuesto de telefonía móvil, para que te traen con mucha cortesía y te digan que desea usted caballero, que ríe usted alguna cosa más, etcétera, etcétera, ¿por qué? Simplemente porque es necesario, porque los seres humanos necesitamos ese tipo de trato. Dependemos muchísimo unos de otros, mucho más de lo que nos gustaría creer, o mucho más de lo que nos gustaría creer a nuestras sociedades, ¿no? Bueno, se ha exaltado muchísimo el tema de la independencia emocional, parece como que lo ideal es que seamos independientes emocionalmente. Bueno, yo creo que el que unas personas dependamos de otras no es un problema, simplemente es una realidad. Lo que es un problema es depender de alguien que no quiere o no sabe cuidarnos, o que dependa de nosotros alguien al que no queremos cuidar o al que no sabemos cuidar. ¿Y por qué afecta tanto la falta de empatía y de solidaridad de los demás? Bueno, no es exagerado, yo creo que no es exagerado en absoluto pensar que la vida es una sucesión de adversidades y de contratiempos, y que nuestro bienestar depende de cómo nos adaptamos a esas adversidades y a esos contratiempos. Esto se puede poner en una fórmula, simplemente un recordatorio, que se puede hacer con dos alternativas, ¿no? Una es las adversidades, más las aportaciones interpersonales, más los conocimientos, da lugar a la adaptación. O, en la otra dirección, las adversidades, más las carencias, más el desconocimiento, da lugar a la mala adaptación, que es una adaptación que se vuelve perjudicial con el tiempo, más que beneficiosa. Yo creo que en mala adaptación entraría mucho de lo que en psicología y en salud metas llamamos trauma. Bueno, las aportaciones interpersonales son relativamente fáciles de descubrir, viendo cuáles son las quejas que a gente nos intercambiamos, con personas cercanas, ¿no? Una, por ejemplo, es, nunca estás conmigo. El nunca estás conmigo significa que algo me falta dentro de la relación. Luego, no me escuchas, puedes dejar de ver la televisión y hacerme caso, es otra zona que marca, ¿no? O no me entiendes, o esa persona me ha ninguneado, o no haces lo que te pido, siempre me llevas la contraria, o todo lo que digo te pareces mal, me mires con cara de asco, o no hay nadie que se fie de ti, dices una cosa y luego haces otra. Bueno, los requisitos del bienestar psicológico son muy variados y hay una parte en especial que tiene que ver con nuestras expectativas. Por un lado, tenemos que tener la expectativa de ir a tener compañía. En segundo lugar, la expectativa de que vamos a ser percibidos, vistos o escuchados por los demás. Por otro lado, necesitamos la expectativa de que vayamos a ser conocidos, reconocidos y comprendidos. En cuarto lugar, las expectativas de ser asistido, de ser corroborado y de ser obedecido. Y por otro lado, las expectativas de ser apreciado y aprobado. Y por último, las expectativas de que no vamos a ser abandonados ni traicionados. Estas expectativas provienen del trato con otras personas. Y especialmente con las personas de un grupo, para la mayoría de la gente bastante reducido, que se puede localizar a través de una serie de preguntas. Os invito a ir pensando en las respuestas a medida que las veáis escuchando y leyendo. ¿Quién es la persona con la que más te gustaría pasar el tiempo y a la que más echarías en falta? Si tuvieses que marcharte sola, solo, a otro país. La siguiente. Si algo te fuese mal, ¿quién es la persona a la que preferirías buscar para que te ayude o te consuele? Otra más. ¿A quién preferirías contarle lo que haces, lo que piensas o lo que planeas? ¿Quién es la persona con la que querrías hablar primero cuando algo te sale bien? Y por último, ¿quién es la persona que más influye en que te sientas más o menos orgulloso, orgullosa de ti, de lo que eres capaz de hacer o de lo que eres capaz de pensar? El grupo de gente que nos sale a muchos cuando hacemos estas preguntas es bastante reducido. Muchas veces, hay veces que se reduce a dos, tres personas, cinco, diez, todo lo más, alguien que tiene redes así como más amplias, pero bastante reducido en realidad. Es decir, que influye la opinión y el trato de mucha gente, pero hay un grupo de gente cuyo trato influye mucho más que el de los demás. Y bueno, la cuestión es que para enfrentarnos con situaciones que nos sobrepasan necesitamos tener fe en nosotros mismos y para tener fe en nosotros mismos necesitamos ver que otras personas lo tienen, en particular esas personas del núcleo más inmediato, que para los que consideramos que nuestros amigos son parte de nuestra familia, pues podemos llamarles simplemente de nuestra familia. La cuestión es que si actuamos como si alguien no fuese a ser capaz de aprender o de hacer algo, lo más probable es que nos convirtamos en un estorbo o algo peor para la persona de la que desconfiamos. Y esto por una cosa que tiene muchas ventajas y también muchos inconvenientes, que es que los seres humanos tendemos a meternos en el traje que nos cortan las personas con las que más tratamos. De manera que si alguien nos trata como si fuésemos torpes, que es inevitable cualquier tarea nueva, lo más fácil es que no necesitamos lo suficiente para resolver nuestra torpeza ni nos apoyen lo suficiente como para mantenernos animosos en la tarea. Y si nos trata como si fuésemos malos, pues poco más o menos lo mismo, porque el trato defensivo que alguien tiene, lo más probable es que nos invita a defendernos a nuestra vez y es muy difícil distinguir entre una defensa y un buen ataque. Bueno, cuando vayáis a envolver a alguien con una etiqueta, mejor preguntar por las adversidades que ha afrontado en su vida. Pedid que os cuente su historia y la de las personas que ha tenido cerca. porque la compasión, la empatía y la solidaridad no llegan mirando las etiquetas, sino oyendo la historia de nuestras vidas y nuestros anhelos. Las etiquetas diagnósticas nos pueden librar de sufrimiento, de compartir el sufrimiento ajeno, pero son sumamente destructivas incluso cuando las aplicamos a nosotros mismos. Una de las cosas más trágicas es cuando después de haber obtenido un diagnóstico, la gente empieza a considerar como cosas extraordinarias propias de su condición reacciones y circunstancias que son comunes que nos pasan absolutamente a todos, que son normales en ese sentido. Y también cuando ante los contratiempos las personas se desaniman y no persisten porque dan por hecho que sus dificultades a la hora de enfrentar la situación son insalvables porque vienen de ese ente que les han dicho que tenían en su interior el diagnóstico de depresión, de trastorno de escritorio afectivo, de lo que uno quiere llamar. Yo creo que ese es el problema de base en la salud mental y el origen principal de la estigmatización en salud mental. Que no solamente los diagnósticos no nos ayudan a entender a la gente sino que nos matan la compasión que podemos tener por las otras personas y la compasión que esas personas van a tener por sí mismas. Yo creo que no os he exagerado decir que sin compasión los seres humanos nos destruimos. Que sin compasión el mundo no puede mejorar en absoluto. Eso es todo. Muchas gracias por escucharme.